Señoras y señores, este es el momento que ustedes han estado esperando, este es el momento en el que Tico Man, del 1 al 10, cuenta dramáticamente. Yes, yes, alright, Tico Man. Yo sí oía la canción, por favor. En mi corazón oía la canción. Oh. A ver, ¿qué va a ser? Eh, pues mira, en honor al tema de este episodio, va a ser de personajes que le han hecho salto en el tiempo, salto de edad. Oh, nice, ok. O sea que le han hecho el age up, de alguna forma. Entonces, a ver... ¿Sero Goku? Es que Goku lo hicieron, lo hicieron, pero él fue time skip, número uno Goku fue... Ahí sí fue que la historia, eh, dijeron... Sí, o sea, no nos contaron parte de la historia, pero no es que... Ah, se saltaron en todo el... No es que de repente apareció... Se saltaron en la pubertad y las, y las sábanas así todas, todas teñidas, así de... Las piezas. Ajá, todas piezas, calcetines escondidas, por favor. Sí, ya, 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 ya te entendí el concepto. Ajá, pero, eh, aquí lo que pasa es que Akira Toriyama, él quería, eh, quería hacer que hacer a Goku porque se le dificultaba hacer las peleas con Goku chiquito porque los bracitos y piernitas, así. Entonces dijo, bueno, vamos a hacerlo adulto para hacer más fácil las peleas. Lo hizo adulto y inmediatamente se inventó a Goten, a Gohan, a... ¿Qué pasa? Pero fíjate que, que sí, la primera vez que ella apareció adulto, se veía bien teenager. Sí, es que, es que... Y así nacía, se ve adulto, pues. Sí, no sé, realmente lo tiene yo. Y ya después, sí. No, no, no sentía tanto esquema, porque sí. ¡Ah! ¡Bum! Bien, bien. Bueno, número dos. Impulse, o Bart Allen, que él, aquí un poquito de trampa, porque cuando apareció ya era, ya era adolescente. Pero te explico... Pero... ¡Cómo va, mierda! Pero te explico... Te explico que la primera es la mamá. Sí, es la mamá, no es él. Porque, ¿cómo que es el Steve de Stranger Things? El, el chamaquito este, eh, tenía el, el metabolismo hiperacelerado de un flash, pero de, de, de bebé. Entonces, eh, ahí te dice que cuando tenía un año, él realmente aparecía dos años. Cuando, cuando cumplió dos años, ya aparecía doce años. Entonces, así, que, que él creció rapidísimo. Entonces, fueron a buscar a, 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 a Wally West para que lo ayudara, el tipo este, a, a, así que, que lo ayudara con el metabolismo de alguna forma, usar el poder. Y, eh, y al final le lograron estabilizar el, 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 el metabolismo para que ya no creciera aceleradamente, pero el tipo tiene seis, seis años, ocho años. Un niño, ajá. Un preso adolescente. Todavía no es la tierra, la sábana. Bueno, vamos a ver. El número tres, Suica, de Doctor Stone. Esta era una niñita que, que apareció en la serie y les ayudaba. Eh, esta es una serie donde, donde toda la gente de la Tierra la convierte en estatus de piedra. Entonces, llega un punto de la serie donde vuelven a activar, el malo vuelve a activar el rayo ese. Así que hace piedras a todos y solo se salva a ella. Y es una niña, así, de ocho años, algo así, no mucho. Entonces, eh, al final, pues, ella queda la, la única persona en la Tierra. Y se ve la historia de cómo ella pasa siete años buscando la forma de, 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 volver otra vez, eh, normal a alguien, al, al protagonista, que es el científico, que sabe el proceso. Entonces, ella tiene que volver a hacer el proceso casi que desde, desde cero. Puta. Así que, es una parte de chiva la historia. Pero, pero entonces el salto es porque después, eventualmente, ella ya se ve adulta. O, por lo menos, siete años mayor. Sí, se ve adolescente ya cuando, cuando logra encontrar la solución. La, número cuatro, Alexander Luthor Jr. En Crisis en las Tierras Infinitas, él sale en una de las tierras que es, que es destruida por el antimonitor. Eh, la onda es que, al igual que Superman, lo manda en una, hace una besita así, va, se está destruyendo este universo, mandámosle a otro universo. Y, y en el pasaje de un universo a otro, como que pasó por antimateria y materia, entonces, se fusionó en su cuerpo. Entonces, él obtuvo poderes de materia y antimateria, de alguna forma. Y, cuando llega el otro universo, llega como un bebé. Pero, en cuestión de días, ya era un adolescente. Entonces, eh, aquí se ve que está con el, con el monitor, que él está haciendo experimentos. Y está diciendo, ah, puta, vos tenés, eh, estas habilidades, y nos puedes ayudar contra el antimonitor. Entonces, él los ayuda al final. Y este es el hijo del ex Luthor de Tierra 3, que es un superhéroe en su mundo. En ese mundo los... Y el, y el pelo también. Y el pelo, ahí. Y este, aquí sí tiene pelo. Un Lex Luthor con pelo. ¿Y quién es la mamá? Ah, nunca lo sabremos. Luis Alain. ¿Se la bajó al superman? Eh, a ver. Este, no sé si va a ser spoiler. El número 5, Kosuki Momonosuke. Este es de One Piece. Este es un personajito que, que salió en este último, una isla donde están, que se llama Oden. Eh, no, pues, ah, no sé cómo se llama. Pero este es hijo de él, del jefe de la isla, que se llamaba Oden, que fue un tipo que llegaron unos malos, lo mataron. Pero antes de, de que pudieran matarlo al hijo, hacen una onda que básicamente los congela en el tiempo y vuelven a aparecer 20 años después. Con la misma edad que tenían, pero, eh, durante el transcurso de la pelea final y todo eso, vienen y le hacen un como hechizo, o una técnica, que luego regresa a su edad biológica, digamos. Entonces, ya lo hace adulto, básicamente. Entonces, esa imagen que se ve del chavo adulto es cuando él ya aparece y dice, yo soy el hijo de Oden y yo voy a ser su nuevo emperador, su nuevo jefe. Y la marca, ah, el retorno del príncipe. Del rey. Sí, es Return of the King. Número seis es Sin, también conocida como Cynthia Smith, que es la hija del Carras Rojas. Que él quería un sucesor, entonces se dio a una lavandera que tenían por ahí en el cuartel. Eh, tuvo... Pero ella sabía. Ah, sí, sí, la había. Ella sabía, sí. La cara roja que tenía. No, sabía que él la estaba cogiendo. Ah, sí, sí, sí. Y la onda es que, va, él enojado porque tuvo una niña y él creó un varón. Un varón, eso. La raza. Entonces, por el final no lo convence. No, 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 hombre, no la mate, mire. Cuántas lavanderas, ya no sé dónde vas a acabar. Entonces, al final viene él y dice, va, la voy a indoctrinar de tu chiquita. Pero no tenía paciencia de que creciera hasta la adultez. Entonces, la mete en una máquina que le acelera la edad y la hace, y la hace masita, por cierto. Pero también le joda toda la, la hace loca. La psique. El número, ¿qué? Tommy y Billy Maximoff, que son los hijos de la Bruja Escarlata, que son ahora Wiccan y Speed, los de los Young Avengers. Estos, tiene una historia algo rara, porque salieron por primera vez, ya como bebé, supuestamente hijos de Wanda, y Vision, y la mara puta, este Vision, ¿de dónde sacó para ser hijos? Un download. Hasta dicen que no, que fue por efectos de la magia de la Scarlet Witch que los hizo, los manifestó de alguna forma. Pero después le cambian y dicen, no, 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 que estos son fragmentos del alma de Mephisto que se separaron y que invadieron el cuerpo de estos seres que creó la Wanda, y entonces son seres demoníacos. Y después los deshacen, pero de alguna forma vuelven a aparecer, pero en el pasado, porque se los encuentran en el presente, y ya adolescentes, y después... Pero entonces, ¿son qué? O sea, ahorita todavía no sé qué son. Pero, ya te dije, son hijos de ellos. Es bien conveniente, fueron hijos que nunca, nunca pasó el dolor de parto. No, tampoco, la gozada de la concepción. Ah, bueno, no sabes, Vision. Número ocho, Leo no, que en el primer episodio, si se recordarán, sale chiquitío, sale como un joven, era de la misma edad de felino y felina. Pero, cuando iban escapando de los mutantes, de la destrucción de Fondera, lo meten a un pod, así para ir por animación suspendida por el espacio. Pero, la cápsula donde la metieron a él, tenía un desperfecto, y sí le permitió a él envejecer dentro de la cápsula. Entonces, cuando él salió de la cápsula, ya era un joven adulto. O sea, qué paja, porque salió musculoso. Sí, no debería haber tenido tono muscular. Debería haber salido medio atrofiado, pero bueno. ¿En qué cámaras nos metieron a nosotros? De la de crecimiento hiperacelerado. Bueno, yo no, a mí no. Rodado pacho. De crecimiento, no. El sentir rodado pacho. La mía es la que se jodió. La mía era hiper. No, no. No, nada. A huevo, a huevo. Bueno, el número nueve, Jonathan Kent, que en las historias de Brian Michael Bendis, sale que se lo lleva el Yorel al espacio, se lo lleva por no sé cuánto tiempo, y cuando regresa ya viene casi adulto el boss. No sé si Julio, ¿leíste eso? Solo el resumen. Pero básicamente eso es. La cosa es que también, no solo eso, cuando introducen al personaje, él ya es un niño de ocho años. O sea, nunca lo viste de bebé y cómo lo tuvieron. Porque esto fue después de Flashpoint, donde había otro Superman. Pero te dicen de que el Superman del universo anterior, pre-Flashpoint, había sobrevivido a todo ese cambio del universo. Y había estado viviendo incógnito con Luisa Lane, en otro lado, así, no haciendo bulla. Y ahí tuvo el hijo, creció y todo. Entonces cuando lo viste. Suavecito, suavecito. Ya estaba, ya era un niño. Ya estaba grandecito. Un grandecito. De verga. Y los poderes son iguales a los de Superman. Sí, la misma. Sí. Y el número diez. Ya decía yo que faltaba. Nathan Summers, mejor conocido como Cable. Él era hijo de Cyclops y Madeleine Pryor. Ok. Él lo andaba buscando Mr. Sinister porque decía que este hijo es el mesías de los mutantes. El mero macizo. Pero en algún momento llegó Strife, del futuro. Lo infectó al Cable con un virus tecnoorgánico. Lo tuvieron que mandar al futuro porque ya habían formas de curarlo, de ese virus. Y eventualmente, supuestamente ahí lo iban a curar. Pero a todo esto ya había salido un personaje, ya tenía años de haber salido un personaje que se llamaba Cable. Que andaba hijo de él. Entonces después lo mandaron al futuro. Y después de eso se conoció de que, hey puta, este es, te creció y se hizo Cable. Era Cable. ¿Por qué no te lo dijiste que yo era su tata? Fue buen twist. Ah, fue buen twist, sí. Así que... Hey, gracias por la aclaración. Sabes que finalmente... Al fin que entendiste. Hey, te faltó la... Este era el último, ¿verdad? Sí, el último. Te faltó la Rachel, la Hope. Son 10. Ah, no, pero es la bombacita. Era masita. Sí, igual. Esa es mi famosa. Ahora hay. Es que no hay niño de cómics que crezca normalmente. Yo creo que solo Franklin y Richard. Solo Calvin y Hobbes. Él no crece. Él no crece. Señoras y señores, con eso hemos terminado esta parte del show y vamos...